¡Hola, hola! Chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Los estoy por acá saludando otra vez en otro videito. Lo que pasa es que ahorita les hice el video de preguntas y respuestas, por eso es que traigo este maquillaje y esos accesorios. Y les estoy empezando por acá otro video, chicos. Yo pensé que hoy no íbamos a hacer nada, pero parece ser que va a ser un día muy divertido, porque ahorita vamos a ir a casa de mis suegros a saludarlos. Yo tiene como una semana que no los voy a ver, amigos, entonces imagínense, soy muy mala nuera, chicos. Antes los iba a visitar del diario, pero ahorita he tenido otras cosas que hacer, entonces no he ido a verlos en una semanita y pues ya hace falta la visita por allá. Y ahorita también estamos aprovechando que está la hermana de mi suegra, están los primos con los que fuimos ayer al pueblo, amigos. Muy divertido, muy divertido. Tenía mucho rato que no salíamos así. Y nos estamos llevando el Monopoly para jugar Monopoly, amigos, para destruir familias por allá. No es cierto, para empezar en amistades, ¿no? No, mi suegra nos está invitando a comer, entonces voy a estar por allá toda la tarde. También voy a aprovechar a lo mejor a cortar el cabello a Santi. Chicos, ¿quién acaba de llegar por acá? Amigos, era mi vecina, nos vino a dejar unos dulces. ¡Ay, tengo un pelito aquí que me está molestando! Un pelito chiquitito. Era mi vecina, amigos, nos vino a dejar unos dulces porque pues ya ven que nació su nieto, entonces vino a dejarnos la celebración. Y justamente ayer estaba pensando en que tenía que comprarle algo para el bebé, pero dije, me voy a esperar porque no me quiero ver así como de que súper estalqueadora, ¿no? De que ya pusieron los globos y yo ya inmediatamente llegando con el regalo para el bebé. Entonces me esperé a que nos trajeran los dulcesitos. Como ya los trajo, pues ahora sí ya es invitación a que uno vaya a dejar los presentes. Bueno, estoy sentándome aquí un ratito porque estoy esperando a que mi hermano ahorita salga del baño, chicos. Está bañando para que podamos ir allá al sector 17. Y bueno, rápidamente les cuento lo que nos contó ayer el odontólogo. Y hagan de cuenta que Santi fue como una visita, una revisión rápida de sus dientitos porque todavía está chiquito. Nada más como una orientación que pensé habíamos tenido previamente con Jennifer. Y a Jennifer sí le revisaron todo muy bien, amigos. Todo así como súper, súper, súper bien adentro, arriba, abajo. Y bueno, todo está muy bien, chicos. Yo estoy traumada con los dentistas. Oh, me dan miedo los dentistas. ¿Le tengo que poner aceite a mis puertas? Rechinan súper fuerte. Rechinan súper fuerte. ¿Estás listo, tío, Ben, para ir a destruir a la familia Vania? De hecho, no me siento listo. Siento que voy a los meros cimientos. A los meros profesionales de la familia Vania. A ver qué tal me va. Vamos a ser estratégicos esta vez porque cada vez que juego Monopolis compro casas a lo menso. ¿Se dan cuenta? Es Monopolis versión India. A ver, entonces cuéntanos, ¿cuál es tu plan del día de hoy? Comprar las propiedades más caras. Ok, ¿cuál? Las que están en rojo como Chandigarh, Haiderabad, las de amarillo. ¿La Delhi? Delhi, Mumbai y Kolkata. Y no me acuerdo qué otra. Ya no me acuerdo. Son como las... No compres las ciudades pequeñas como las de Oriza. No, esas no, porque no te dejan nada. Y al final inviertes un buen y no le ganas nada. Entonces hay que comprar las ciudades más grandes. Y guarda tu dinero para como para la segunda ronda. Ah, sí. Y hay que comprar algunas estaciones de trenes. Esas siempre dejan. Ah, yo quisiera jugar, pero... Si tienes las cuatro estaciones, te dejan 200 rupias. No voy a poder jugar. ¿Por qué? Porque pues ya ves que el Monopoli es como de mínimo unas que... Tres horas, ¿no? Cuatro. Cuatro horas, ajá. Y yo en cuatro horas no puedo estar sentada porque los niños van a querer hacer esto, lo otro. Entonces es mejor. Yo los cuido y ustedes juegan. De hecho, sí, lo llevo porque me escribieron por WhatsApp. ¡Ey, que no se te olvide el Monopoli! Dice que se juega de dos a ocho. Hoy vamos a hacer... A ver, creo que mi booty no está. Entonces vas a hacer tú, Banchica, Bebo y Bebo. Cuatro. Y si mi suegro le entra, cinco. Que esperemos si le entre porque siento que mi suegro los destrozaría así a todos. Me van a destrozar. Así me van a dejar bien desnudo. Hasta la ropa me van a quitar. Ahora sí tienes que dejar a la familia Jiménez, por favor, en alto. Entonces tú eres el representante. Siempre te toca ser representante de la familia. Yo no modo. El hombre de la casa. ¡Vámonos! ¡Una! ¡Qué buena gas! Estamos esperando a nuestro chofer, amigos. Que se bonda a venir por nosotros. ¡Ay, mira! Está encendida la computadora. La voy a apagar para que no se gaste luz. ¡Ay! Para que no se gaste luz, ¿no? Yo ya toda una señora mayor. Pero si no se gaste luz y no se gaste luz, ¿no? Being the monster, out of my head, under my bed, thinking something, out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really noticed what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats. Y así, amigos, es como este señor de aquí va perdiendo todo. Y esta señora de aquí va a ganar. Y sí, amigos, la comida de hoy es arroz con lentejas. ¿Cuánto tienes que pagar? 400. Ah, lo vas a comprar. ¿No te alcanza? Cuéntale. Cuéntale, cuéntale. Le cayó Delhi, amigos, ese era su plan inicial de comprar Delhi, pero ya no tiene dinero. Ah, está aquí, está aquí. ¿Puedes retirar las casas? Espera. ¿Puedes retirar las casas? No. Ok, entonces no compras. No. 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 ¿Qué es lo que ha pasado en Bubaal? Piense, piense, piense ¿Eso es Panji? Piense, piense Piense, piense ¿Piense, piense, piense? ¿Dónde hay dinero? ¿No, por qué es el dinero? $750 ¿Puedo salir para esaノación? ¿Puedo sacar un dinero? ¿Puedo sacar un dinero para la hoy? Puedo sacar $480 ¿ fácil SOIF le ahorre tienes tu dinero? No, 2 años No, aún no, aún ha echt Hola amigos ¡Es muy difícil! No, 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 no. No, 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 no. Amigos, nadie ganó en Monopoly. Tuvimos que quitar el Monopoly porque ya estaba saliendo de control, amigos. Estaba saliendo de control en Monopoly. No sé, por algún motivo aquí no se puede jugar bien. Pero me quedo a la satisfacción de que al menos yo estaba ganando, creo. Amiguitos, estoy yendo ahorita al mercado a surtirme de puras chuchurías que venden por aquí, amigos. Porque allá en mi casa no encuentro. Entonces siempre que vengo a casa de mis suegros voy a comprar qué límite para el cabello. ¿Qué es? ¿Qué es lo otro? Y pues bueno, me estoy yendo para allá. Tengo cinco minutos, amigos. Cinco minutos para hacer todo porque estamos pasando a dejar a mi cuñada a una estación de metro. Porque va a ir a la boda de una de... Bueno, no es boda, es como la pérdida de mano de una de sus amigas. Y pues ya se la anda haciendo tarde. Entonces estamos esperando por eso. A ver, aquí está mi puesto favorito de cosas para el cabello. Para Jenny, porque andamos un poquito mal de clips, sonitas y demás. Allá va mi cuñada para la boda. Chicos, estamos por acá en la milla 32 el día de hoy y andamos paseando. ¡Mande! Sí, sale agua de ahí, ¿ya viste? Es para refrescarnos, sí. ¡Qué rico, ¿verdad? Ven, siente. Vamos a caminar, vente. Diles adiós. ¿Te quieres subir? Sí, claro que sí. Bueno, pues se hagan de cuenta que ahorita por acá están celebrando el mes del orgullo. Entonces están como poniendo muchas ofertas. No sé si vaya a haber un festival como tal por aquí. Pero sí, muchos restaurantes se han sumado a esta causa. Lo cual está increíble, amigos, porque hace un par de años atrás era ilegal todo esto. Entonces, pues qué padre, ¿no? Desde mi punto de vista, obviamente. Pensamos que hoy iba a haber también por acá la vendimia. Pero no hay vendimia de este lado del pasto. Tío Ben, ¿está listo para un helado turco? Chicos, le van a hacer por acá aún. Tú también, tú también. Yo no voy a Turquía, pero a mí mismo ya voy a Turquía. Sí. No vamos a Turquía, pero tiene el show de los helados turcos por aquí. Mira, Jenny, mira. Ahorita vas a ver lo que le van a hacer al tío Ben. ¿Listo para hacer troleado? Sí, esperemos que haya que ser troleado. Sí, esperemos que esté rico. No, sí está rico, sí está rico. A ver, Santi también quiere un helado. Queremos helado. Sí, él ganó el juego, por favor. Mira esto. Están van a mostrar al tío Ben. Le dicen, pruébalo. Agárralo, agárralo, tío Ben, agárralo. Vamos, tienes que ser rápido, tío Ben. La cara de los niños. ¿Cómo estás? ¿Qué es tu nombre? Buen. Ok, marahaba. 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 ¿Qué es tu crema? Ok, coine. Ok, coine. ¿Qué es tu crema? ¿Qué es tu crema? ¿Qué es tu crema? Ok, deseo un buen amor. ¿Qué es tu crema? ¿Qué es tu crema? Ah, ok. Es divertido. Sí, me voy a hacer una. ¿Quieres hacer? Esto es el tío en Berylán. Ok. ¿Puedes hacer? Pues sí, me está diciendo testé, testé. ¿Ahora sí? ¿Querías jugar? Dile, ahora sí, ese sí es tu ice cream, joven. Ah, oigan, estos niños se quieren mucho el día de hoy. Están abrazo y abrazo y abrazo y abrazo. O sea, no es que no se quieran todos los días, ¿verdad? Pero hoy están muy empalagosos. Despacito, despacito. No toquen esa agua. Esa es agua para los pajaritos. Como para Neil. Ok. Sí. ¿A dónde van? Cars. Oh, por Dios. Santiago llegó a su tienda favorita. Pero ahora, de grandes. Carros de grandes. ¿Te gusta? Sí. ¿Cuál te gusta más? Todos te gustan. Ok. Mira, aquí están. Santi, mira. Estos de aquí adentro, están aquí afuera. ¿Ya viste? Todos aquí están en el mostrador. ¿Cuál te gusta más? El rojo. Ok, con cuidado. Vamos a verlos. Sí podemos ir a verlos. Vengan. Con mucho cuidado y despacio. Están haciendo todo juntos hoy. A ver, Shiva, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? ¿Ese? Oh, mira, ya está un carro también, así volteado. A ver, ah, pero es que papá está esperando el otro carro. No, está trabajando. ¿Por qué no está trabajando? Porque es como esto, está arriba. Sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. Ok. Amiguitos, ya estamos de regreso por aquí en casa. Y bueno, me estoy quedando dormida, pero les tenía que despedir este video. Siento que fue un día muy divertido y tanta diversión hace que uno se canse. Fue un día muy bueno, chicos. El Monopoly se quedó ya en casa de mis suegros porque vamos a seguir jugando estos días ahora con la prima de mi esposo. Y ya su primo se regresa mañana con su mamá. y bueno, fíjense que invitamos tanto a mi suegra como a mi suegra a jugar pero ahorita estaban de visita también otras hermanas de mi suegra y pues ella quería estar con ellas un ratito platicando entonces yo también me animé a jugar con ellos porque dijeron que pues entre todos íbamos a cuidar a los niños y que íbamos a parar cuando hubiera algún tipo de inconveniente y pues lo disfrutamos, lo paramos porque sí, empezó a haber como una pequeña disputa por ahí de terrenos de que a ver yo lo tenía, no pero yo lo tengo por este y lo otro, pero al final de cuentas chicos, es como decimos, es un juego entonces lo que pasa en el juego pues ahí se queda, no es como que uno lo lleva arrastrando, eso sí chicos yo siento que yo iba ganando, pero ya no contamos las propiedades ni nada por el estilo entonces chicos, yo con esto me despido y nos vamos a estar viendo mañana con otro videíto más, saben que nosotros los queremos mucho y espero que hayan disfrutado de este video conmigo adiós adiós Gracias por ver el video.